Vuelve Me hiciste que no pude olvidar Aquel amor que con el tiempo ha fracasado Quizás te pedí de más a que me ayudes a olvidar Aquel amor que fue en engaño El desecho ya me ves En mi mente está otra vez Su recuerdo me tortura y pienso que quiero volver El desecho es que no puedo olvidarme Sus besos, caricias y abrazos que hoy en mí siguen presos Su forma de amar cuando yo la besaba y me entregaba su cuerpo Lo que has hecho es que no puedo olvidarme Sus besos, caricias y abrazos que hoy me tienen preso Su forma de amar cuando yo la besaba y me entregaba su cuerpo Tú me hiciste que no puedo olvidarte Y tu recuerdo me durará por siempre Lo que has hecho ya me ves En mi mente está otra vez En mi mente está otra vez Su recuerdo me tortura y pienso que quiero volver Lo que has hecho es que no puedo olvidarme Sus besos, caricias y abrazos que hoy en mí siguen presos Su forma de amar cuando yo la besaba y me entregaba su cuerpo Lo que has hecho es que no puedo olvidarme Sus besos, caricias y abrazos que hoy me tienen preso Su forma de amar cuando yo la besaba y me entregaba su cuerpo En mi mente está otra vez Su forma de amar cuando yo la besaba y me entregaba su cuerpo Su forma de amar cuando yo la besaba y me entregaba su cuerpo Y me entregaba su cuerpo En mi mente está otra vez Y me entregaba su cuerpo Lo que has hecho es que no puedo olvidarme ¡Suscríbete al canal!